Bueno, pues vamos ya con este último bloque del tema de conexiones Vamos a ver lo que nos faltaría por conectar a expensa de todo el tema de vídeo y transmisor de vídeo Vamos a empezar por el GPS El GPS, usaremos este modelo, tiene 4 cables Uno, que sería 5 voltios, en este caso, tierra, TX y RX TX es transmisor y RX es receptor, por lo cual por aquí nos va a transmitir, por el amarillo Y va a recibir por el verde ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo conectamos tenemos que hacer un cruce que se llama Por ejemplo, si transmitimos por el amarillo, pues lo tendremos que conectar a donde recibimos Un RX de la placa CTR ¿Vale? Y lo mismo con el contrario Si de aquí sacamos, si del TX sacamos Aquí tenemos que ir a un RX, tenemos que recibir Y a la misma vez, por la parte posterior de la placa, vamos a utilizar estos dos pads Para alimentar el GPS 5 voltios, 5 voltios, tierra, tierra ¿Vale? Esto sería en cuanto al conexionado del GPS Luego veremos más o menos donde lo pondremos y tal Nos vamos a ir ahora al buzzer Ya lo explicamos ¿Vale? El buzzer tenemos 5 voltios, tierra y B- Pues aquí Vamos a mover esto temporalmente Aquí tenemos 5 voltios, tierra y B- Ya tenemos estos 3 pines soldados ¿Vale? Lo que haremos será un cable Soldado aquí Y con un conector aquí Para poder conectar y desconectarlo Porque a veces Cuando tenemos algún problema no para de pitar Y nos puede dar un poquito del dolor de cabeza En mi caso lo tengo soldado directo Y es una faena Entonces vamos a poner lo que se pueda quitar Esto en cuanto al buzzer ¿Vale? Y por último El cable blanco este que dejamos sacado De El receptor Mirad En el caso del R9MM Que es este que vemos aquí Tenemos dos salidas De SmartPort SmartPort ya hemos dicho que es el protocolo que utiliza esta marca Para transmitir datos para telemetría Entonces tenemos esta que sería la salida convencional Y esta otra Que en este receptor es nuevo Que es esta misma señal Pero sin invertir ¿Vale? Eso es un poco ahora mismo complicado de explicar ¿Vale? Porque se hace así Pero como la mayoría de los receptores de esta casa La tiene La salida normal Pues vamos a hacerlo usando Usando la normal Aunque luego tengamos que hacer otros pasos en el configurador Pero Este cable blanco que dejamos Le vamos a poner un conector Para poder poner y quitar Y lo vamos a soldar al TX4 ¿Vale? Por aquí nos saldrá la telemetría Y nos la entregará al RX Y el RX a la radio ¿Vale? Pues esto sería en cuanto al tema de telemetría Teniendo ya todo esto conectado Pues vamos a hacer una serie de configuraciones Y luego ya nos pasaremos al tema del FPV De la cámara Del transmisor Y así ¿Vale? Entonces voy a poner la cámara a grabar Os voy a enseñar un poquito los componentes Como los voy a instalar Y nada Seguimos Bueno Pues vamos a ver un poquito Lo que hemos comentado en el croquis ¿Vale? Le he quitado las alas Porque ahora no las necesitamos Y bien Este es el GPS ¿Vale? Ya sabéis que este está usado Entonces está un poquito sucio por aquí Esto del pegamento ¿Vale? Y con este GPS me venía este papelito ¿Vale? Este papelito donde me dice Donde está el RX Tierra ¿Vale? Lo hice todo Siempre que lo vea así Entonces El cable que me trae Que es este Pues Me ha parecido un tanto corto Aunque tenga aquí una prolongación De otra instalación Y bueno Aprovechando de otros montajes Pues tengo aquí uno que es El mismo conector Y me viene con los cablecitos Un poco más largos Ustedes podéis empalmar Podéis buscar los cables de estos Lo que veáis ¿Vale? Entonces Vamos a ver también Antes de El buce ¿Vale? Y el cable que le voy a soldar Para conectar Y por último Lo que hemos hablado también El cable que viene del RX Que yo lo que voy a hacer es Soldarlo donde va Luego le corto aquí Y le pongo el conector ¿Vale? Eso en cuanto a esto El GPS Bueno El buzzer Seguramente lo pegaremos Boca abajo Con una gotita de silicona Por ahí Más o menos Ya veremos donde lo hacemos Algo así ¿Vale? Y el GPS ¿Dónde vamos a colocar el GPS? Bueno El GPS Lo ideal es siempre Alejarlo de De toda fuente Electromagnética Y en fin Aquí Como no lo quiero poner en las alas Y tenemos algo de poco espacio Lo vamos a colocar Aquí ¿Vale? Vamos a aprovechar Que tenemos La canalización De los cables de servo De tal manera Que lo dejemos Por aquí Más o menos ¿Vale? Y podamos Meter el cable Por esa canalización Y sacarlo por aquí Y aquí le haremos Una mueca De tal manera De que el GPS No quede sin torcido ¿Vale? Le haremos una mueca Suficiente Para poder asentarlo Así En horizontal ¿Vale? Paralelo Al eje del avión Y nada Meteremos los cables Los pasamos por aquí abajo Y los soldaremos Donde corresponde Así que Corto Y me pongo manos a la obra Bueno Bueno Pues Aquí tengo ya el montaje Como Como os comenté antes ¿Vale? ¿Veis? El GPS Pues se ha colocado De manera Que quede Así ¿Vale? Los cables Vienen por ahí Y Luego vienen por aquí Y salen por aquí Y se conectan Como hemos visto En el esquema ¿Ok? El buce Lo mismo Al final lo he pegado aquí Y viene conectado A su conector Aquí dentro Y por último El cable De la telemetría Pues Le he puesto Un conector Aquí Y nada Está conectado Así que Vamos a enchufar La batería A ver Que tenemos Y Vemos los sonidos Que son bastante fuertes ¿Vale? Eso quiere decir Que el buce Está funcionando Entonces Ahora nos vamos A conectar Al ordenador Y vamos a ver En el INAP Una serie De configuraciones ¿Vale? Así que Le ponemos El cable A controladora Para configurar También vamos a conectar La radio ¿Vale? Y nada Bueno Pues vamos a irnos Al configurador A ordinar Y Nos conectamos A nuestro avión Bien Lo primero Que vamos a hacer Va a ser Irnos a la pestaña De puertos Y En el UR3 Que es donde Tenemos conectado El GPS Vamos A decirle Que Tenemos Un GPS Tenemos que saber A la frecuencia Que trabaja el GPS ¿Vale? En este caso Está a 38400 Así que Vamos a elegir Aquí primero Y le vamos a dar A guardar Se le iniciará La placa Vale Y ahora Nos vamos a ir ¿Veis? Los pedidos Ahora nos vamos a ir A configuración Y nos vamos a venir Aquí A la zona De GPS Y Vamos a activarlo Y le vamos a decir Nada Que el protocolo Es el UBlocks En este caso Y el Glock Assistant Vamos a dejarlo En Autodetect O ponerlo En Europa Vale Y Guardamos Se volverá a reiniciar Y vamos a fijarnos Aquí ¿Vale? Azul Si tenemos Este icono En azul Quiere decir Que tenemos Conexión Con el GPS Con lo cual Está bien configurado Si nos venimos A la pestaña GPS Evidentemente Estoy dentro de casa No me va a detectar Nada Pero aquí Ya estamos viendo Que hay algunos datos Aunque de error Así que El GPS Lo tenemos configurado El buzzer Como escucháis También lo tenemos configurado Así que Nos faltaría Enviar la telemetría A la Taranis Entonces Para ello Lo que vamos a hacer Es ir Nosotros a la pestaña Port Y Lo tenemos conectado En el UR4 Pero ¿Qué pasa? Lo que pasa Es que Tenemos que invertir Esa señal Digamos que La controladora Nos la invierta Para poder enviarla Entonces Nos vamos a venir A configuración Y vamos a activar Enable CPU Base Serial Port Lo que se conoce Como soft Serial Vale Es un Puerto serial Digamos Emulado Por software El cual Podremos invertir Entonces Activamos Y reiniciamos Bueno Una vez reiniciado Nos vamos a ir A La pestaña Port Y vemos Que aquí Se nos han creado Dos Nuevas entradas Solserial 1 Y Solserial 2 Vale Bueno Pues Aquí Lo tenía ya Activado De anterior Seleccionamos El Mark Port Y lo ponemos En Auto Vale Nada más No tocamos Nada más Y Guardamos Y reiniciamos Los sonidos Y ahora Lo que vamos a hacer Porque yo he visto Que hasta que no se hace esto No funciona Es Vamos a desconectar Del ordenador Y vamos a desconectar La batería Y lo vamos a volver A conectar Vale Desconecto Del ordenador Desconecto De la batería Vale Y Ahí está Voy a conectar De la batería Esperemos que haga Todos los sonidos Y bien Ahora nos vamos a ir A la Taranis Y vamos a entrar En el menú Dejamos pulsado Página Dejamos pulsado Página Y llegamos a la pestaña Al menú telemetría Le vamos a dejar A que nos descubra Todos los sensores Y aquí Veis Todos los sensores Que estamos recibiendo Si tuviéramos El GPS El GPS La batería Que tenemos La altura A la que vamos El consumo La batería Que tiene ahora mismo 12 voltios Vale Con toda esta telemetría Podremos Poner alarma sonora En la radio O ponerle un Luascri Que ya Seguramente Explicaré Es un script Que se le mete Para que nos muestre Los datos De una forma gráfica Vale Quizá Quizá lo pongamos Y hablemos de Pero bueno Tenemos aquí La telemetría Vale Así que También estamos Recibiendo telemetría De nuestro modelo Con lo cual Ya El siguiente paso Será El tema Del FPV Ya tenemos Funcionando El GPS El buzzer La telemetría Tenemos funcionando Los servos Tenemos funcionando El motor La emisora También nos funciona Ya hemos puesto Algún modo de vuelo Vale Pues El siguiente bloque Será ya dedicado Al FPV Lo que es La cámara La transmisión De vídeo El OSD Que es Lo que nos pondrá Todas las cifras Y datos En la imagen Para que podamos ver La telemetría También visualmente En el OSD Y nada Veremos Las gafas Veremos una pantalla Para ver como recibir Ese vídeo Y nada Seguimos Y a ver Cuando tenemos ya Volando este avión Un saludo Tengo un saludo Tengo un saludo Gracias por ver el video.